Hola, soy Manolo Caro, director de La Casa de las Flores, Alguien Tiene que Morir, La Vida Inmoral de la Pareja Ideal, Elvira, Amor de Mis Amores, entre otras películas, y Este es mi viaje. Yo crecí en Guadalajara, Jalisco, en la provincia aquí de México, y soy el hijo menor de una familia bastante numerosa, somos cinco hermanos, así que siempre estuve involucrado en crisis familiares, y eso yo creo que me ha ayudado muchísimo a contar historias también. Al ser el menor, he desarrollado un gusto por la comedia, porque tenía que divertir con mis historias de una u otra forma a la hora de la comida, llegando del colegio a mis hermanos, y se volvió como una práctica muy recurrente contar historias de cómo me había ido en el día durante la comida, y eso me llevó ahora a ser un contador de historias. En mi infancia era prohibido ver telenovelas, porque yo creo que todos los padres quieren que o estudies, o juegues, o vayas al parque, pero bueno, cuando uno nace con la vena, se las arregla, yo me las ingenié siempre con mi nana de ver las telenovelas con ella, y que cuando me regañaban y me cachaban, después me las contara al día siguiente, y esas historias se me quedaban grabadas en la cabeza. Yo tengo una cultura pop del mundo de la telenovela mexicana muy amplia, o sea, soy una enciclopedia de la telenovela mexicana. A mí me encantan, ya no las veo, pero las que vi marcaron mucho en mi vida y seguramente marcan mucho en mi esencia como realizador de cine y de televisión, y bueno, con mi paso por el teatro también. Bueno, La Casa de las Flores yo en verdad lo creé para sanar un poco el lugar en donde yo había crecido, lo complejo que es tener una familia normal, y de repente te das cuenta que nadie tenemos una familia normal, que todos tenemos una familia completamente disfuncional, con defectos y virtudes. Entonces, yo creo que ahí radica el éxito de la serie. Me ha tocado estar, se los juro, en Japón, y que de repente me vean y ni siquiera me reconozcan por La Casa de las Flores, porque me digan, ¿tú eres mexicano? Sí, nosotros vemos La Casa de las Flores. Y eso es invaluable porque dices, algo también ven en ellos mismos, ¿sabes? O sea, yo creo que cuando una historia viaja tanto, es porque te ve reflejada en ello. El público y el fandom de la serie es muy intenso, muy amoroso, muy participativo, y estaban ahí, y estaban ahí, y pedían más, y hacían preguntas, y les quedaban dudas de la tercera temporada, y les gustaban los nuevos personajes, y eso es genial, y se agradece, y yo lo disfruté muchísimo. Me doy cuenta que si un proyecto te ha dado tantas satisfacciones, tanto éxito, tantas buenas noticias, tanto cariño, era la mejor forma de regresarle esto al público, y se hizo esta película con la simple meta, que parece muy simple, pero es muy grande, de regresar risas, cariño y amor de parte de la familia de la Mora a todos los que vieron la serie, y que es una hora y media para pasarla bien. Realmente lo que te muestra la película es qué pasó después de que acabó la serie, donde la esencia de la serie se mantiene al 100%, pero el lenguaje, la forma de hacerlo, la forma de recortarlo, los colores, la música, sigue siendo el escor de tin, 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 de la Casa de las Flores, que no sé si lo canté bien, pero ahora es una orquesta, es todo más grande, también eso te da el cine, ¿no? Te puedes poner muy folclórico y muy rebuscado, y yo soy evidentemente una persona muy folclórica y muy rebuscado. Pues vinieron muchas emociones al despedirme de los personajes cuando terminé la serie, porque ahí sí que concluye una etapa de mi vida profesional y de mi vida personal también, porque los de la Mora siempre van a ser una familia que va a ser muy importante en mi vida. Pues yo creo que la lección más grande que me deja la Casa de las Flores es que la familia es lo más importante, y no quiero solamente dejarlo en la familia de sangre, sino en la familia que uno escoja, que cuando tú tienes o escoges una familia la vas a defender frente a todo, y puedes estar o no estar de acuerdo, pero vas a estar ahí al lado, y yo creo que eso nos dejó la serie y eso quedó plasmado en la cultura pop mexicana, porque sin duda llegar y meterte en la vena de la cultura pop de un país, o de varios países en este caso, es algo que yo creo que no existe la fórmula, y si me vuelve a pasar lo voy a disfrutar igual o más de como he disfrutado la Casa de las Flores.